Si tú supieras que perdí en todo lo que viví en el sol desvanecí Si tú supieras que rompí los versos que ayer te di hoy solo viven en mí Hoy solo vivo pensando pensando en que extraño tu calor Hoy dime si estás sintiendo lo mismo que siento yo Hey corazón, he perdido la razón ¿A dónde voy sin tu voz, sin tu perdón? Hey corazón, he perdido la razón ¿A dónde estoy, sin tu luz, sin tu calor? Oh 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 Hay que andar, las cosas suelen pasar, y tu vida han de marcar. Y en poesías vivirán, que de mí nunca saldrán, y en despechos morirán. Pues tronchados están mis sueños, pues solo siento dolor. No, 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 dime si estás sintiendo, lo mismo que siento yo. Hey corazón, he perdido la razón, ¿a dónde voy? Sin tu voz, sin tu perdón. No, no, no. Hey corazón, me digo que así es mejor, ¿a dónde estoy? Sin tu luz, sin tu calor. No, no, no. Hey corazón, he perdido la razón, ¿a dónde estoy? Sin tu voz, sin tu perdón. No, no, no. Hey corazón, me digo que así es mejor, ¿a dónde estoy? Sin tu luz, sin tu calor. No, 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 no. No, 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 no